Ha llegado el momento de ver en movimiento el Salón de Ginebra. Después de semanas de preparación, el Palexpo nos recibe con las puertas abiertas. Empezamos con los 1.800 metros cuadrados que han dedicado este año a los vehículos de Le Mans. Algunos de estos corrieron en 1923, pero volvemos al presente para conocer Efectivamente, y no le ha correspondido ni a este, 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 sino al Peugeot 308 que se ha alzado con el Car of the Year. Pero volvamos al salón porque si no la gente no nos dejará huecos. Se esperan más de 700.000 visitantes este año, hasta el día 16 que cerrará sus puertas. Y vamos descubriendo el Ferrari California T, un cabalino concebido para captar nuevos clientes. Los de Maranelo han visto una gran oportunidad comercial turbando motores y la van a aprovechar. Y seguimos con el McLaren 650S. Son 650 caballos de deportividad plena. Claro que si hablamos de caballos tenemos que hablar del Königsegg 1.1, un trasto capaz de entregar un caballo por kilo, en total 1.341. Sí, esto es pura brutalidad sueca. Y de Suecia a Dinamarca, donde nos espera el Zembo ST1, un pedazo de trasto capaz de entregar 1.104 caballos con 1.430 ni... How you doing? Bueno, seguimos con nuestra vuelta por el salón para ver el Orgush, el Infiniti Q50 más salvaje. Ha heredado el motor V6 de 568 caballos de potencia del Nissan GT-R. Y vamos ya con el Mercedes Clase S Coupé, cuando el Coupé recuperó la Clase S como nombre. También en su interior es pura Clase S e incorporar todo tipo de tecnologías para hacer la conducción más cómoda. En Motorpasión el Huracán es casi como de la familia ya, pero al sucesor del Gallardo siempre le hacemos un hueco en nuestro corazón. Visto al natural no desmerece las fotografías que teníamos de él. Y ahora palabras mayores en lo que a diseño se refiere, Maserati Alfieri, una bella manera de hacer honor a 100 años de historia. Batir récords en Newburgh Green es su misión y a ella se debe con cada uno de los elementos que muestra en su carrocería. Es el Honda Civic Type R. Y otro que las mata cañonazos es el Abarth 695 Biposto. ¡Una pícola bestia del asfalto! De hecho, en esta 84ª edición del Salón de Ginebra, los amantes de los utilitarios lo tienen difícil para elegir. Pero por falta de opciones no será Audi S1, 228 caballos de potencia y un kit aerodinámico a juego. Y vamos ahora con el prototipo del Mini Clubman que crece en tamaño y en accesibilidad. Como buen concept, aquí lo vemos bastante futurista, pero ya veremos cómo llega a producción. Y hablando del tema, aquí tenemos el Mazda Zumi, el prototipo del Mazda 2. Tecnología Skyactiv y diseño codo para el subcompacto de la casa. Y otra opción para tener en cuenta es el Opel Adam Rocks, que incorpora techo de lona y una gran cantidad de posibilidades de personalización. Llegó precedido por una intensísima campaña. El Renault Twingo ya es una realidad. Nos hemos esforzado por buscarle parecidos de todo tipo, pero la verdad es que el Renault Twingo se parece solamente a sí mismo. Uno de los grandes misterios que lo acompaña, aparte de si es coche de chico o de chica, es cómo se accede al motor. Y la verdad es que queda alojado bajo una tapa bastante discreta. Tiempo ahora para el Toyota Aigo, que se presenta mucho más emocional que su predecesor. La verdad es que el cambio generacional le ha sentado bien. Está irreconocible. Es otro de esos modelos que no dejan indiferente a nadie. Su compañero de desarrollo, el Peugeot 108, se vale de la misma estética que estamos viendo en el resto de la gama y ofrece mucha personalización. Desde luego, el Toyota Jobs A está en plena fase de cambios. El tercero de ellos, el Citroën C1, tiene ahora un mayor espacio interior, más equipamiento y, sobre todo, unas tecnologías que hasta la fecha no formaban parte del catálogo del utilitario. Y para descansar un poco de tanto segmento A, vamos a ver lo más atrevido de Lexus, el RC-F. Claro que para atrevido lo de montar un motor en tracción delantera en un BMW, con el Active Tourer de la Serie 2, BMW lo ha hecho. Y la verdad es que en el Salón de Ginebra ha suscitado mucho interés la apuesta de BMW por un MPV que, gracias a esta configuración, puede ofrecer mayor espacio a los ocupantes. Y vamos ahora con el producto de ocasión del Salón de Ginebra, el Rolls-Royce Ghost en su Serie 2, introduce mínimas diferencias tecnológicas y estéticas. Todo lo contrario que el Bentley Continental GT Speed, que recibe motor nuevo y prestaciones de infarto, 635 caballos y 819 Nm, para conseguir, en la versión descapotable, 327 km por hora de velocidad máxima. Y en la sección de ofertas del día tenemos el Veyron dedicado a Rembrandt Bugatti, el hermano de Ettore. Y acabamos este repaso a la 84ª edición del Salón de Ginebra, con un homenaje a la firma británica Morgan, que desde 1910 llevan rindiendo culto a la pasión por el motor. ¡Gracias por ver el video!